Mira, no lo sabía todavía, otra más, esto es pa' pueblo, chicos Me gusta tanto, no quiero tu amor, solo quisiera conocerla mejor Toda mi vida se llenó de color con esa mujer Nadie ha logrado curar tu adicción, no hay medicina para tu dolor Nadie ha podido llenar tu corazón, soy esa mujer Como tú bailas, nadie te gana, como te llaman ¿Quién es ese chico? Sé que te gustó, tú me estás, sube conmigo ¿Dónde vas? A mí me gusta, tú me falla, hola mi chica Yo quiero conquistar tu corazón, yo quiero regalarte una canción Estar contigo cuando salga el sol, solo solito soy yo Yo quiero conquistar tu corazón, yo quiero regalarte una canción Estar contigo cuando salga el sol, solo solito soy yo La, 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 la ¡Suscríbete!